¿Por qué estás dudando? ¡Fumátelo! Lo ibas a dejar, ¿sabes cómo afecta a los pulmones? Eso se arregla con unos minutos de gimnasio. Y el olor, no hay ningún perfume que lo quite. Lava las manos con el chicle y ya. Pensa en tu familia, la gente que te quiere. Mejor, toma. Dejar de fumar está en tus manos ahora más que nunca. Envía un mensaje y cambió tu vida. Sistema de mensajes saludables del Ministerio de Salud.